Acebri, procesos plásticos, amable con el planeta. Acebri SAS es una empresa colombiana dedicada a ofrecer soluciones de la más alta calidad para la industria plástica. Suministra insumos como PET recuperado, monofilamentos para cepillería, fibras para reforzamiento de concreto, lámina para empaques, termoformados y productos para el aseo. Todos estos productos en resinas de PET obtenida a partir de recuperación de las botellas de gaseosa. Acebri se reconoce en el mercado nacional e internacional como una empresa seria, ecológica e innovadora, que desarrolla productos con calidad y tecnología, haciendo énfasis en la responsabilidad social y ambiental. Acebri invierte constantemente en el desarrollo de procesos y tecnología en pro del cumplimiento de sus metas de calidad y preservación del medio ambiente, optimizando los recursos en el proceso de transformación del plástico desde el inicio de la cadena productiva con la recuperación del mismo hasta convertirlo en productos terminados óptimos para el consumo industrial y del hogar. Acebri obtuvo el certificado de calidad ISO 9001-2008, cuyo alcance en gestión de calidad es el reciclaje y transformación de resinas plásticas, producción por extrusión de monofilamentos para escobas, cepillos y láminas para empaques y termoformados, desarrollo y producción de fibras para reforzamiento de concretos. Acebri es la única empresa colombiana certificada en proceso de reciclaje con una cadena productiva integral que inicia con el acupio de botellas gaseosas PET hasta el producto final. Para lograr ese cometido, Acebri está dividida en las siguientes secciones. Almacenamiento. Cuenta con un espacio aproximado de 4.000 metros cuadrados donde almacena el material necesario para mantener la cadena de producción activa sin interrupciones. Molino. Para evitar posibles contaminaciones, Acebri cuenta con un área independiente desde la cual se abastece el molino y se hace la higienización del material, utilizando para ello maquinaria automatizada de última generación bajo las más estrictas normas de calidad, respetando así el medio ambiente y las normas de conservación ecológica. La experiencia de Acebri en la cadena de suministro ha logrado posicionar hoy día la hojuela PET como una de las mejores del país. En los procesos se usan aproximadamente el 60%. Se vende una pequeña parte en Colombia y el resto se exporta a varios países de Latinoamérica y España. Este producto se comercializa bajo la marca TECNIREC. Acebri produce lámina hecha con resina PET 100% reciclada, con una de las mejores tecnologías en filtración de la más alta calidad, ideal para ser utilizada en empaques y termoformados de todo tipo. La lámina comercializada con la marca Lami-PED cuenta con un ancho de 50 centímetros y está disponible en calibres 5, 10, 12, 15, 18 y 20 milímetros por pulgada. La Lami-PED también se ha comercializado con éxito en empresas del sector floricultor, de publicidad e industria a la gran escala. Acebri cuenta con una termoformadora y una selladora con el fin principal de evaluar la calidad y el comportamiento de la lámina. Mediante la utilización de maquinaria moderna y especializada a nivel mundial, Acebri realiza el proceso de fabricación de monofilamentos en PET, principalmente para escobas y para reforzamiento de concreto que se comercializan con las marcas Fibra Plus y Fibra Plus Concrete. Para este proceso, cuenta con una maquinaria de extrusión de las más modernas a nivel mundial, con la cual desarrolla monofilamentos de muy buena memoria, rigidez, redondez, uniformidad de calibre y muy buena resistencia al calor y desgaste disponibles en varios atractivos colores y excelente brillo. Durante cuatro años, se investigó sobre el reforzamiento del concreto con fibra sintéticas. Después de innumerables ensayos, muchas pruebas en diferentes universidades y en entidades avaladas y certificadas, logró obtener la mejor fibra para reforzamiento de concreto. Acebri es la primera empresa en el mundo en producir con éxito esta fibra a partir del PET reciclado. Combinado con el propileno y aditivos, este es un gran aporte a la industria de la construcción y al medio ambiente. Inyección. Aprovechando materiales provenientes del molido de diferentes tipos de PET, como tapas, anillos y etiquetas, para cumplir con el compromiso ambiental, se ha invertido en máquinas inyectoras y moldes con las mejores especificaciones del mercado para fabricación de productos de uso diario como bases, recogedores y materas, entre otros. Insertado y plumillado. Proceso mediante el cual la organización aprovecha principalmente el inventario de fibras de poca rotación o no conformes de color para la fabricación de escobas ecológicas elaboradas 100% con materiales recuperados, teniendo la posibilidad de ofrecer productos de alta gama a partir de materias primas originales. Haciendo gala del cumplimiento de sus compromisos ambientales y de calidad, Acebri orgullosamente exporta excelentes productos desde Colombia a Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, República Dominicana, España y Guatemala. Acebri se encuentra ubicado en Tecplas, el centro empresarial más innovador y moderno en la región para la integración del sector del plástico y las empresas multinacionales. Acebri, su aliado estratégico en el proceso de su empresa. Aconstituación Tres Tal Atres Tres